No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero Que no te importe lo que hago o lo que dejo de hacer Para mi parecer nunca estaría en tu merced Déjame que yo contigo no me meto, no me meto Solo exijo un poco de respeto en concreto Quiero que quede claro, yo hago rap porque me nace del alma Así que hermano, tómatelo con mucha calma No me digas que no puedo porque yo hago lo que quiero Me mando sola, yo decido si juego fútbol o con la consola Estoy harta de que me quieran mandar Soy libre que no lo pueden notar Estoy sorda cuando es de escuchar A gente que me estorba, te asombra, te asombra Como para mi solo eres una sombra Solo eres una sombra No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero Si quiero vuelvo el bravo y que va No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero ¿Quién eres tú para decirme qué hacer con mi vida? Conozco mi camino, las entradas y salidas Sé bien cómo está el juego, sé cómo está la movida Voces del gueto, del barrio, de abajo para arriba Si de por sí vivir acá ya es una misión suicida ¿Quién eres tú para juzgar mi vida? Si no molesto a nadie todo el día con sativa Con los hermanos de Chile gastando Mike y saliva Si me la paso a diario buscando el money Pa' mi familia y el barrio que de malo tiene Yo soy real no porque yo lo digo La gente que me conoce y los que caminan conmigo Saben de dónde vengo y lo que quiero lo consigo Real con los reales y amigo con los amigos Gracias por tu opinión, la respeto Saludo a la gente del gueto, mantente tranquilo y quieto No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero Si quiero volver, ¿qué va? No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me miren menos, papá No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero Si quiero volver, ¿qué va? No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero No me digan que yo no puedo hacer lo que quiero